Lo nuestro vive en un bugatti y te quedas a pie Yo te bote, te di banda y te solte Yo te solte, pa'l carajo te mande Yo te mande, y hasta amiga me clave Me la clave, poca y hue puta Baby yo te bote, y desde que te llegues a botar La cata son de trampa Si tu quieres preguntar